¿Qué voy a hacer si he perdido tu cariño? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido ya mi existir? De profunda oscuridad Todo es mentira Fuiste falsa y sin piedad Yo me sentía Caminando por las nubes Y me creía Disfrutando tu cariño ¡Qué mala fuiste! Me pagaste con traición Cuando en tus manos Ya tenías mi corazón ¡Qué mala fuiste! ¡Qué mala fuiste!